La pregunta es, bueno, ante todo, hola, como están, me preguntaban, ¿puedo hacer un listado en Ebay de diferentes productos de perritos? Como por ejemplo, camas, collares, arneses, bebederos, todo lo necesario para los perritos. Porque hay una página, me explicaban, en China, que tiene muy buenas fotos y está lleno de productos para perritos. Los puedo publicar en Ebay y cuando lo vendo, o sea, cuando alguien me los compra en Ebay, yo pongo la orden en China y que China se lo envíe al cliente, o sea, al comprador en Ebay. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y es una de las mejores maneras que hay, o una de las formas más simples y más fáciles, para que te cierren la cuenta de Ebay o para que te pongan en un nivel la cuenta en donde no vas a vender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por lo general, China, en ese modelo de negocio, no funciona. Cuando vos le pongas la orden a China, el 99% de las veces, el que está en China es un intermediario, ni siquiera es el fabricante. Es un intermediario que a su vez contacta al fabricante o a los fabricantes de ese producto que vos vendiste, posiblemente vos vendiste una sola unidad de una correa o de un arnés. Entonces, días más tardes, el intermediario de China te va a decir que no hay, o que no hay la medida que querés, o que no hay el color, o que está demorada la entrega. Todo eso pasaron 3, 4 días, desde el momento que el cliente en Ebay te puso la orden. El cliente en Ebay ya está esperando tu orden, pero vos no se la mandaste. Entonces, ahora vas a tener que decirle al cliente de Ebay que no está. Con lo cual vas a tener que cancelar la orden, con lo cual te va a bajar el puntaje. Si eso te sucede en 3 órdenes, la cuenta va a quedar en lo peor de lo peor. Y no vas a vender absolutamente nada, porque Ebay te va a sacar todas las herramientas para que vos puedas hacer publicidad del producto que estás vendiendo. Y te va a mandar a lo último del último. Es decir, que te va a mandar a la página 400. No vas a vender más. Entonces, eso yo no lo sugiero hacerlo. En China, para trabajar con China, hay que buscar un fabricante o el intermediario que sea extremadamente responsable. Que ustedes puedan comprobar cuántos años tiene la compañía en China, la que está vendiendo el producto. Hacerse llegar un producto a ustedes. O sea, que ustedes puedan comprar una muestra del producto que ustedes quieren vender. Y estar extremadamente seguros de quién es la compañía en China. Por lo general, se manda un inspector antes de que hagan el embarque con la mercadería. Para estar seguros de qué es la mercadería que ustedes compraron. Todo esto hay que tomarlo con China. Primero, porque la distancia es enorme. Es decir, que los reclamos no sirven. Segundo, los chinos no cumplen. No mandan la mercadería, como dicen, se atrasan. En ese caso, ¿para qué es comprar la mercadería? Para tenerla con nosotros. ¿Por qué? Porque la mercadería hay que tenerla con nosotros. Solamente vendan los productos para los perritos si ustedes los tienen con ustedes. No vendan nada que no tengan. O sea, esto se aplica a eBay, esto se aplica a Amazon, esto se aplica a todas las plataformas de venta. ¿Por qué? Es muy simple. El cliente compra porque ve una foto y dice, ahí está la mercadería. La quiero, quiero tener el collar del perro, quiero tener la cama del perro, lo que sea. Y si ustedes no le envían, no le llega, o le llega otro color, o le llega rota, o le llega otro tamaño. O ustedes tienen que a la semana decir, yo lo lamento, señor, mire, no lo tengo, porque mi proveedor no lo tiene. Ustedes van a perder la cuenta. Entonces, sugiero no hacer eso. Si hay otras preguntitas, aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.